Datos fascinantes acerca de dotes insólitas de novias. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal y asi creamos una familia de amantes de la historia. Catalina de Aragón, la hija de los famosos reyes católicos españoles, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón trajo una dote tan grande a su casamiento que fue aplicada a dos matrimonios. A los 3 años de edad, Catalina fue comprometida con el príncipe Arturo, quien era el heredero del trono de Inglaterra. En 1501, cuando Catalina tenia 15 años, el matrimonio se llevo a cabo formalmente y la gran dote de Catalina de Aragón fue de 200.000 escudos. Ese numero era insólito para esos tiempos, ya que la dote equivalia a los ingresos que el pais de Inglaterra recaudaba a lo largo de un año entero. Los padres de Catalina solo pagaron la mitad de esta suma un poco despues de la boda. Tristemente, el príncipe Arturo fallecio solo 5 meses despues de su matrimonio, dejando a Catalina joven y viuda, al igual que desatando una controversial politica la cual el padre de Arturo, el rey Enrique VII, tuvo que manejar delicadamente. Este se veia con el reto de tener que regresar la mitad de la dote de Catalina que ya se habia pagado a los muy necesitados cofres de Inglaterra. Desesperado, inicialmente se propuso el mismo como marido de su propia nuera, pero luego llego a resolver la situacion al declararse que Catalina se casaria con el hermano menor de Arturo, el nuevo heredero del trono ingles, el futuro Enrique VIII. Asi la dote de Catalina permanecia en las manos inglesas. Este nuevo matrimonio causo escandalo por toda Europa, ya que requeria una dispensa oficial del papa, pues la iglesia catolica no permitia que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Aunque el rey Enrique VII pensaba que Catalina seria una mujer facil de manipular, ella le mostro que estaba sumamente equivocado. No solamente sirvio como la primera mujer embajadora en toda Europa, representando a España en la corte inglesa. Catalina tambien testifico que su casamiento con Arturo nunca fue consumado y ella se mantenia virgen para poder casarse con el nuevo rey. Catalina de Aragon se convirtio en la primera de 6 esposas que el rey Enrique VIII tuvo durante su vida. Leonor de Aquitania, quizas la mujer mas poderosa de Europa en su tiempo, fue reina consorte de Francia y tambien de Inglaterra. La Francia medieval no era un pais unido, sino varios ducados, los cuales tenian sus propios gobernantes. Y en teoria, el rey frances mantenia un fragil control sobre ellos. Al Leonor heredar el titulo de duquesa de Aquitania, se convirtio en la mujer mas deseada de su tiempo por sus riquezas y titulos. Tanto asi que el mismo rey de Francia, el astuto Luis VI organizo el casamiento entre Leonor y su propio hijo, el futuro Luis VII. Ya que la extraordinaria dote que traia Leonor a su matrimonio era el territorio entero de Aquitania. Este terreno era mas grande en su totalidad que las posesiones directas del propio rey frances. Leonor y Luis tuvieron muchos problemas en su relacion y aunque tuvieron dos hijas, nunca nacio un hijo varon para continuar la dinastia. Asi que el matrimonio fue anulado oficialmente. Leonor se caso nuevamente, esta vez con el futuro rey Enrique II de Inglaterra. A este matrimonio Leonor aporto una vez mas su enorme dominio de Aquitania. Y este, unido con los terrenos que ya Enrique II controlaba, eran casi 8 veces mas grande que los terrenos de su ex esposo, el rey frances Luis VII. La poderosa Leonor tambien fue madre de 3 reyes de Inglaterra y logro vivir hasta la edad de 82 años. Algo increible para esa epoca. Grace Kelly, la bella y conocida actriz de Estados Unidos y tambien ganadora del premio Oscar, se convirtio en la princesa consorte de Monaco al casarse con el principe Rainiero III. Este monarca pertenecia a la poderosa y sumamente rica dinastia Grimaldi, una de las casas reales mas viejas de Europa, con mas de 700 años en el trono de Monaco. Aun asi, Grace Kelly aporto a su matrimonio una dote de 2 millones de dolares, una suma exorbitante considerando lo potente y acaudalado que era este principado. Ellos se conocieron cuando Grace pasaba por el festival de Cannes muy cerca de Monaco y Rainiero quedo locamente enamorado de la fascinante mujer. Poco despues se desarrollo una relacion amorosa y Grace Kelly hasta tuvo que asegurar al gobierno de Monaco que ella podia tener hijos con Rainiero al tener que tomar una prueba de fertilidad. Y ustedes, conocen otros datos acerca de dotes insolitas de novias? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor, suscribanse.